La pregunta que se hace en la producción esta noche es si ustedes consideran que definitivamente los esfuerzos que se están haciendo, los movimientos que se están haciendo tienen como fin definitivo mejorar la situación eléctrica de la República Dominicana. ¿Es ese el fin del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno que tenemos? Es que una cosa son las palabras y otras son los hechos. Es un dictador con el cual nosotros, quisiéramos o no, lo tenemos que aceptar, que es el tiempo, los hechos en el tiempo. Por ejemplo, el Partido Reformista hizo el 90% de las presas que hay en República Dominicana y que producen energía en base a la naturaleza de República Dominicana. Y es parte de lo que hay que incluso retribuir y no lo hacen. Nosotros participamos en la ley de electricidad que se hizo en principio del año 2000 y se le puso un incentivo para que invirtieran en la energía eléctrica que todavía hoy es muy cara el sistema de paneles solares y todo el proceso de batería, de acumulación, de transformadores y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó hace un año? Que cambiaron los incentivos. Entonces, menos posibilidades hay de que se invierta con energía alternativa. ¿Qué pasó hace más o menos siete años? Que se trajeron una cantidad de molinos de viento, ocho molinos de viento para instalarlo en el este después que le habían dado el permiso y duraron tres años porque no lo pudieron instalar después que habían hecho posible la inversión de unos inversionistas extranjeros y locales, duraron el puerto de Jaina. Finalmente se instalaron en el sur y qué bueno, y ojalá se siga instalando. Pero eso, se instaló esto, pero no, una palabra que tú usaste, la retribución no se ha visto en la población. Sí, pero lo importante de esto es que todos nos integremos a que el modelo de producción de energía sea eficiente y que pueda tener una balanza. Miren lo que está pasando hoy día. Comenzamos con una planta de carbón. El carbón era la solución. Bueno, en los países desarrollados ya no hay o se están tratando de eliminar la planta de carbón. Una inversión cara, importante y con una licitación que bueno, estuvo o está en discusiones por el proceso. Pero qué pasa, hoy el carbón es más caro que el petróleo, por cómo está el petróleo y mucho más caro que el gas también. Entonces yo creo que aquí hay que hacer algo con formalidad, asesorarse bien. Y pensar que nosotros tenemos que tener una política pública de todos los partidos que podamos seguir hacia que este problema se resuelva y que no pase lo que está pasando hoy. Por eso digo, hay que ser claro en base a los hechos. No puede ser que nosotros tiremos al zafacón de la basura 2.000 millones de dólares anuales por el subsidio en energía. A mí me gusta siempre irme a la respuesta que espera la gente que no está viendo, hecha por la producción. Existe la voluntad por parte del gobierno. Yo me hago estas tres preguntas. En el decreto 389-14 de octubre, cuando el presidente de la república forma la comisión que va a empezar los trabajos para el pacto que se está anunciando el inicio del lunes, ¿quién encabeza esa comisión es Antonio Isaconde? ¿Quién encabezó aquellas cosas del 97 y de esas privatizaciones? Pero no solamente eso, la segunda pregunta es, actualmente el petróleo ha bajado el 70% de su costo. La tarifa eléctrica al consumidor, ¿qué rebaja se le ha producido? Y la tercera pregunta, en ese pacto, pacto es acuerdo, pacto es tu ceder, yo doy, tú me das un consenso, ¿quién va a representar al consumidor? No me digan que es el gobierno, que no me lo digan. Lo vamos a representar nosotros. Nosotros aquí lo vamos a representar. Nosotros somos parte del pacto. Y están todos los sectores también. Como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo, de Economía, Planificación y Desarrollo, nosotros estamos convocados y está convocada también la Comisión de Finanzas y la Comisión de Energía, del Senado y de la Cámara. Y nosotros ahí vamos a defender la posición del consumidor y la posición de que sea eficiente. Ahora bien, estamos esperando que nos citen. Estamos esperando que nos convoquen. Exacto. ¿Y cómo se va para el lunes todavía? ¿Es para el lunes o lo han convocado? El lunes es la inauguración, el inicio. Pero siguiendo un poquito... ¿Y cómo es el miembro de la Comisión no lo han convocado? Él está más que convocado. No, no, no lo han convocado. No se lo ha convocado de manera formal. No, de ninguna manera. Y ya enviamos la carta que el decreto del presidente, que es bien claro, exige de quién va a ser mi sustituto si yo no voy. Exacto. Y el sustituto es el vicepresidente de la Comisión. O sea que ellos saben muy claro... Bueno, el decreto está ahí, ellos lo han leído. Bueno, de todas maneras, la pregunta de la producción, que es que si existe realmente la voluntad por parte del gobierno de solucionar el problema del sector eléctrico. Pero claro que sí, que existe. Y esto de las plantas a carbón es más que claro. Y nosotros que hemos podido presenciar en el Congreso Nacional la intención que ha tenido el Estado Dominicano por mucho tiempo de que se mejore el sistema eléctrico del país. Pero los intereses, los intereses muchas veces son muy fuertes. Y en este caso de las plantas a carbón nosotros lo hemos podido ver. Ahí para nosotros pasar alguna intención que tenga que ver para la mejoría de electricidad. No ha sido sencillo y los colegas que están aquí me pudieran decir si sí o si no. O sea, es un tema complejo. Es un tema que no podemos apostar a que se siga postergando. Debemos asumirlo de una vez por todas. Y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con sus éxitos y con los que no han sido tan éxitos en el sector eléctrico, han pasado más que de las palabras a los hechos. Las intenciones, tanto de privatizar en aquel momento, entendiendo que pudo haber sido la mejor salida, bueno, pues no se dieron los resultados que esperábamos, no se logró. Pero de que se ha trabajado en la materia eléctrica para mejorar el sistema eléctrico de la República Dominicana, se trabaja a diario. Y yo sé que es uno de los compromisos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para lograr en la República Dominicana. Miren, yo quisiera que las personas que nos están escuchando, los ciudadanos y ciudadanas que ahora están en su casa, recordaran los dos discursos, o los tres, de toma de posesión de los gobiernos del PLD. A propósito de lo que Karen está hablando. Primero, el discurso de Leonel Fernández en su primera toma de posesión y su compromiso con el sector eléctrico. Y en lo que terminó ese compromiso. No solamente en palabras, sino en absolutamente una inercia con respecto al tema. Al contrario, empeorando. Todo lo que fue el activo que tenía la Corporación Dominicana de Electricidad, en ese momento todavía no era de empresas eléctricas estatales, porque además las otras dos empresas no se habían desarrollado, fue prácticamente regalado, porque fue vendida o fue subastada a precio de vaca muerta para poder conseguir una sociedad con unos inversionistas que luego no pudieron cumplir con su parte. ¿En qué terminó eso? En que hubo que recomprarle sus acciones a esos inversionistas. Los acuerdos de Madrid, o como se le llama a la renegociación que se hicieron, fue para resolver la ineficiencia del primer acuerdo, que obligaba al gobierno a pagar de manera rápida, que tenía que pagar en el 2001, y que estos acuerdos previos al gobierno hicieron que los contratos se postergaran y que las empresas se comprometieran a suministrar mucho más combustible. Algunas de las empresas que son beneficiarias de este pacto tuvieron que adquirir esa energía en el mercado spot, porque no la producían siquiera. Esto ha traído una situación de descontrol y que, de alguna manera, la renegociación del Pacto de Madrid, en ese momento que había tanta inestabilidad, produjo estabilidad a las generadoras y también a las distribuidoras. Que éramos socios, porque el gobierno dominicano era socio en ambas operaciones. Entonces, lo que nosotros queremos ya finalmente es destacar que el presidente Danilo Medina, en la nueva gestión del PLD, perdón, de Leónel Fernández, volvió a tocar el tema eléctrico, volvió a comprometerse y volvió a quedar mal frente al país. Y ahora Danilo Medina, que se compromete y hace suyo el propósito en su toma de posesión, a dos años viene a hablar de un pacto que solamente son palabras, porque no hay absolutamente ningún criterio claro. En dos años no se puede resolver el problema eléctrico. Y no es verdad que a menos de dos años de que este gobierno termine, va Danilo Medina a promover ningún pacto. Eso debió haberlo hecho convocado al otro día de que él llegó a poder. La fuerza, lo que tú dices, de que no hay voluntad, la da el hecho de que la República Dominicana es el país con el mayor porcentaje de pérdida de Latinoamérica, más de 38%. Chile y Argentina bajaron de 33 a menos de 10 en ocho años. En ocho años. Precisamente el desorden eléctrico. Aquí no me va a dar un punto en 16. El desorden, el desorden de este país, el desorden de este país, donde todavía, donde el primer desorden, hasta para llevar, no me diga, o sea que los gobiernos del PRD ni del Partido de la República Dominicana no le digan a la luz en la República Dominicana. No, no. No se le pagaban la electricidad. Que no se le pagaban, que no se le pagaban. Y el gobierno de Balaguer, con todos y sus defectos. A las plantas pagadas no se le pagaban. Y las estructuras hidroeléctricas se conformaron ahí, pero nosotros también continuamos. Ni había déficit ni subsidios. Ni había subsidios. Ni había subsidios. Lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y lo que ustedes no pueden, por más que intenten, discutirme, mis queridos y apreciados colegas y amigos, son las intenciones que han tenido los que han pasado de la queja, de la crítica al trabajo, al compromiso, y aunque ustedes quieran llamar ensayos, y quieran llamar contratos, y quieran llamar lo que fuera, parte de las soluciones de los problemas eléctricos de este país, no ha traído el PLD. 2.000 millones de dólares de subsidio, es mucho lo que hemos avanzado, pero es mucho lo que hemos avanzado, vamos a preguntar, aquí ahora mismo hay pocos sectores que no tienen luz. ¿Pero tú te pagas más barata, Karen? Porque mire, vamos a decirle a la gente que está ahí, oiga, oiga, mi ciudadano, usted está pagando de luz más barata, está recibiendo mejor servicio, el petróleo baja de 70% de la política, es que no estoy hablando de luz más barata, no estoy hablando de luz más barata, está pidiendo decir que es eléctrico el país. ¿Y de qué estamos hablando? No, porque no estamos hablando de que el Sinaloa está más barato, está más caro. No, pero se supone que los mejores técnicos del mundo y del país están en el PLD. Estamos hablando del pueblo en el Madrid, estamos hablando del pacto eléctrico, pero es el pacto eléctrico, el pacto eléctrico, doctora Lealida, está motivado a que se vence el acuerdo y que vamos a durar seis meses debatiendo prácticamente todas las fuerzas del país consensuando para poder lograr una mejor regla. Para el partido de la Constitución. Para el partido de la Constitución. Para hacer lo mismo la Harry Cole también. Exacto, porque vamos a consensuar la Constitución y después ya lo que le... Lamentablemente, en un estado de desesperanza, en el estado de desesperanza que ustedes plantean, yo creo que el pueblo dominicano, si se llevara simplemente de su opinión, tendría que esperar tanto el gobierno de Yanilda Vázquez como el gobierno de Itoviso no, para que se les resuelva la luz, para que se les resuelva la pobreza, para que tengan comida barata, para que todo el mundo lo hacen, pero lamentablemente hay que tener un ciento cito. Entonces, como el PLA está gobernando, está tratando de hacerlo mejor y espera contar con el apoyo y el respaldo de ustedes porque de lograrlo, como esperamos lograrlo, más avance para el sector eléctrico en este país, entonces será beneficio del pueblo dominicano. No importa partido, no importa color, no importa bandera. Muchas gracias por su propuesta para mi gobierno, que va a ser así, se lo prometo. Y lo voy a apoyar. Y usted va a tener una parte. Y el de Yanilda también, porque quiero lo mejor para el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano, porque nosotros estamos claros. No, lo único que hay que sentarnos es que se va a hablar menos y hacer más. Y ojalá en cuatro años les dé para lograr tantas realizaciones que se les plantea. Es que es el problema, que son 16 que el PLA tiene. Mientras tanto, lo que queremos es que nos convoquen. Mientras tanto, lo que queremos es que nos convoquen como miembro por decreto.